En un pueblito de Texas me enamoré de una linda mujer Ella bailaba en las mesas mientras mi amor yo sentía crecer Con el color de sus ojos y sus labios rojos me hacía enloquecer Noche tras noche mi amor fue creciendo pero no quiso ella corresponder A la cantina una noche llegó alguien que la enamoró Ella coqueta en su mesa bailó y él se lo ve traicionó Le dije al joven si la vida estimas de la bailarina su dueño soy yo Y aunque el muchacho peleó como macho de tres balazos Le abrí el corazón Hacia la puerta del baño salí corriendo a la parte de atrás Y en una pico del año casi volando me fui del lugar Y por la carretera y a la frontera con México fui Si un día regreso me espera la muerte Pero es más fuerte el amor que perdí En mi pico me arriesgué a regresar Solo hoy en la oscuridad Quizá una bala será mi final Mal no me puedo aguantar Algo más fuerte que el miedo a la muerte Por la pendiente me hace acelerar A mi derecha veo cinco patrullas Y a la izquierda huyen Diez sirenas más Saqué mi cuerno de chivo Disparando sigo llegando al lugar Y aunque me siento perdido A Dios le pido poderla mirar Llego a la puerta de enfrente Hay mucha gente y empieza a gritar Una descarga de ametralladora Medio traidora una herida mortal Un mal herido me temo lo peor Siento un intenso dolor Y en mi delirio le ruego al Señor Alcance a ver a mi amor Agonizando miro a esa señora Que me besa y llora y comienza a rezar Y ese te quiero por el que me muero En mi despedida la oí pronunciar Y ese te quiero por el que me muero En mi despedida La oí pronunciar Y ese te quiero por el que me muero Y ese te quiero por el que me muero